El primer actor Héctor Suárez habló sin tapujos de cómo se siente limitado en su país, además de reconocer algunos de sus efectos. Pues soy un actor marginado en mi país, un actor que no puede trabajar en televisión, un actor que tiene sus limitaciones para poder trabajar. Porque eso, como el cuento que les conté, ¿no? Se fue, la pelota de nieve fue haciéndose más grande. Y bueno, Héctor Suárez es un actor problemático, conflictivo, no, lo que pasa es que soy frontal. Posiblemente el comediante se incorpore a las filas de la televisora de la Jusco. Pues tengo que hablar con la señora Elisa Salinas, que me mandó a llamar, me llaman esta semana, y platicaremos si es un villano. Y si el papel me encanta, pues sí lo hago, con mucho gusto. Sobre la serie que el actor está preparando bajo el nombre de Los Cruz, varios famosos hablarán sobre los derechos y obligaciones de los migrantes de Estados Unidos en dicha serie. Creé esta serie, a través de esta serie, y entonces recurrí a todos los ídolos que allá en el otro lado, la gente se muere por verlos, que son Espinoza Paz, que son Joan Sebastián, que es Vicente Fernández, Ana Bárbara, y ya están los libretos, el libreto está, viene Rivera, me iba a hacer una pozolera, que vendía pozole. O sea, nadie va a cantar. Vicente Fernández me puso la condición de que fuéramos a filmar hasta su casa. Pues vamos y la maquillamos como, pero no se me va a escapar tampoco. Por otro lado, reconoció lo importante que fue haber hecho 12 Hombres en Pugna, resaltando el trabajo de Jorge Ortiz de Pinedo. Todo en la vida es dinero, ¿no? Yo estuve ahorita con Ortiz de Pinedo y en mi vida he cobrado lo que le cobré a él, pero con tal de estar en 12 Hombres en Pugna, haciendo ese papel, me encantaba la vida. Es una persona encantadora, es un hombre que le está dando una dignidad al teatro, porque está haciendo obras nada fáciles, obras muy riesgosas. No se está yendo a lo facilito, a la comediona pedorra, para que la gente se ría, ¿no? El señor se arriesga. Me encanta escuchar siempre a don Héctor Suárez, porque es uno de estos actores pródigos que tiene México. Me encanta porque es un hombre fuerte, porque es un hombre inteligente, porque es un hombre trabajador. Y qué bueno que regresó a la obra que obviamente empezó hace más de tres años, que se llama Toc Toc, Trastorno Obsesivo Compulsivo. En esta obra él hace, pues obviamente, uno de los papeles, pero también fíjate que la televisión lo hace en su dragón mucho y muchas veces, que esperemos que más adelante sí le dé el chance. Pero está muy interesante lo que dijo en la nota de lo que quiere producir la serie con don Vicente Fernández, los Tigres del Norte, Spinoza Paz. ¿Qué? ¿Qué crees con Spinoza? ¿Quién es ídolos? ¿Qué es tu primer nivel de Vicente Fernández? Bueno, no importa. ¿Tigres del Norte? A Spinoza Paz, pero bueno. Tiene su nivel este y Spinoza Paz. Pero bueno, pero no les van a cobrar ni un peso por actuar, porque no van a cantar en la serie, van a actuar. Lo único que sí pidió don Chente es que no lo saquen de su rancho. Exacto. Que ahí vayan a grabar o filmar. A su rancho que vayan. A su rancho. Alguna condición, si no iba a cobrar, que el dinero no necesita don Chente Fernández, porque afortunadamente la vida se ha portado muy generosa con él. Pero el hecho de que vayan en alguna condición, vengan y filmen aquí en el rancho, de aquí yo no salgo y participo. Y bien, está perfecto cómodamente. Se levanta a las 8 de la mañana de su camita, se come sus frijolitos y después ahora sí a filmar. Ay, apuro que mis frijoles. Bueno, sí. ¿Sí? Él es un hombre de campo, ¿cierto o no, Norberto? Ah, ya. No, 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 no.